A los tirilla y los veruinos Los tienen yamacán de pedido Tu esofabetas con cacarujas en su monsergar Los andapobas a tutiplen con su falserío Y mientras dan a la mojarra van virgándole a mi gente Y andan cerrando las barajas de una industria que han dejado licha papel No les importa que se guardan en viadito kirgui Y el que se quede, polla en verano, queda de pico y Y aunque tenemos puesta la proa, a esos huraí Cuando hay que batirse el cobre, todo eso paga la descocia Siempre dicen que nada hay y en los partiditos y... Las ruinas, los techios de escuajaringao Y el arma se guía y en las casapuertas secan las cabichas Y se hace el chapuá en la facheada Pa' que lo disfrute de tu vida Desde que yo era chivorri en Aguatapa vivimos Y aunque se muerde y quinto ir Siempre nos pasa lo mismo Y no me invento palabras, ni quiero ir de graciosillo Respeca lo que te canto Que es el lamento de un pueblo Que España no ha desangrado Ahí, palabras de capitano Gracias